Dicen que el tiempo es el alimento del olvido, y esa es la estrategia de quienes han saqueado al país, ese 1% que lo regala como si fuera suyo, esos miserables vendepatrias que se ríen y se solapan entre ellos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nuevamente, nos vemos en la misma situación del 88, el 94 y el 2006. A veces, hasta pareciera que todo este circo llamado elecciones y fraude, convertido en un estira y afloje sexenal, estuviera planeado, y que ya es un compromiso de ambas partes para derrotar el espíritu de los mexicanos. Cuantas veces más, vamos a seguir permitiendo los engaños, las manipulaciones. Cuantas marchas inútiles más, se tendrán que realizar antes de una acción verdadera, que lleve a un cambio positivo para el pueblo. Cuantas marchas se desmanteladas. Cuantas marchas se desmanteladas. Cuantas marchas se desmanteladas. Cuantas horas se desmanteladas. Cuantas para el encuentro. Cuantas吃 y demás con otros informes. Gracias.